la voz de la atalaya un programa que nació del espíritu para el espíritu para ser bendecido edificado y sanado conéctate con la voz y escucha lo que el cielo está trayendo a la tierra la voz de la atalaya bendiciones mi gente bendiciones y paz bienvenidos sean todos a este su programa la voz de la atalaya les habla el pastor elvis colquín para vosotros un placer tenerle con nosotros en este su espacio hablemos de pastor a pastor como siempre un programa que está completo una palabra de dios que yo sé que le va a impactar hoy nos acompaña una pareja de pastores los hombres de dios con un manto pastor hay un manto profético muy poderoso yo sé que usted le va a impactar y le va a bendecir vamos a permitirle en esta ocasión para que sean ellos quienes se presenten a esta linda audiencia mi nombre es la licenciada Giovanni Medrano de Puello por gracia y misericordia de dios soy psicóloga clínica y terapeuta familiar bien mi nombre es José Manuel Puello cariñosamente yo sé Puello y por la gracia de dios dándole gracias a dios con la invitación que no hace el ministro elvis en este cemento bueno yo te escucho tenemos una pareja de ministros una pareja de pastores que tienen una palabra de reino hoy queremos iniciar pues entonces ya me hablemos de pastor a pastor y bueno la idea de este programa y de este segmento que tenemos es pues que la gente pueda ver realmente ¿qué es un pastor? a veces las personas pues se congregan en iglesia tienen pastores no tiene idea lo que pasa su pastor solamente conoce la parte ministerial del pastor pero no la parte humana queremos saber primero de ustedes ¿cómo inicia el ministerio pastoral? ¿cómo inicia el llamado de dios en ustedes? bien en lo personal yo empiezo a pastorear a los 20 años la primera experiencia eso fue por ahí por el 22 déjeme decirle pastor el que tiene el llamado al pastorado no entra como con esa alegría porque es un llamado que pesa mucho yo recuerdo que cuando dios me hace el llamado yo me inicié como misionero y adorador y yo le decía señor déjame como misionero déjame como adorador porque el pastor el verdadero que tiene llamado al pastor esa responsabilidad pesa mucho y yo le decía déjame como pastor porque yo veía el sufrimiento de la que me formó y yo decía déjame como pastor pero te voy a decir es una bendición a la vez el tú obedecerle el llamado el que dios te tenga pendiente y como usted decía se ve muy lindo de fuera pero los pastores sufrimos mucho mientras muchos duermen el pastor le está de rodillas y cuando un pastor se entera que un miembro o una oveja está pasando por cierta situación entonces eso tú te cargas porque eres parte de ti es como un hijo es un hijo espiritual en mi caso yo empecé como maestra de niños luego fui presidenta de jóvenes ya cuando estaba casada presidente de damas fui diácono pasé casi por casi por todos los cargos de la iglesia luego fui ayudante de muchas obras y patoreé bajo un ministerio en la victoria en los minas y luego ahí también patoreé bajo otro ministerio siendo otra persona la presidenta de ese ministerio hasta que entonces pasé muchos procesos en el cual Dios me dio a entender el que tenía que levantar el ministerio con o sea el ministerio que íbamos a levantar entre él y yo que se llama el movimiento mundial tierra fértil para Dios amén 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 usualmente mientras ustedes hablaban la mayoría de entrevistas que hacemos acá a los pastores ellos siempre pues nos hablan y nos comentan sobre que ellos no querían la gran mayoría no querían y hacen ese capítulo no querían iniciar el pastorado porque sabían que realmente no era nada fácil y de hecho dicen ellos que ellos entienden las personas que tienen verdaderamente el llamado son aquellos que no quieren iniciar el pastorado y dicen que ahí realmente posa el ministerio pastoral pero siempre hacemos esta pregunta ustedes creen que hay pastores que se enganchan ya hemos explicado este término a la audiencia o hay pastores ministerial o y si lo hay un pastor que se engancha puede fructificar o no puede dar fructo que ustedes creen sobre eso bueno en mi opinión la palabra habla de los pastores que solamente se benefician de las ovejas wow pero no la alimentan no le dan la atención necesaria así es pero el verdadero hombre de Dios llamado pastoral aleluya siente una responsabilidad es tan así que en lo más profundo de tu alma cuando la iglesia está pasando por situación difícil esto no deja dormir al pastor tranquilo así es ahora bien hay hombres y mujeres de Dios que tienen esta responsabilidad ese llamado genuino de parte del Padre Celestial que aunque muchas veces no quieren pero obedecen porque nosotros somos soldados que obedecemos el llamado del todo soberano hay personas que pueda ser que quizás no tengan el llamado y ellos sientan también con el interés de pastorial si pueden prosperar y yo diría que hasta cierto punto cuando al final del camino hay una diferencia del que es llamado o del que es el que quiso experimentar amén hay una diferencia pero como dice el apóstol Pablo hay este evangelio hay otros que lo predican por llamado otro por competencia y otro vamos a decir en los humanos por saber que se siente pero se está haciendo un trabajo amén en mi experiencia he visto personas que si que no tienen el llamado que lo ponen en el dicto bíblico lo preparan le dan una preparación y luego le dan una iglesia para pastorial pero si nos vamos a Efesios 4.11 dice que el mismo constituyó a unos pastores evangelistas profetas maestros apóstol yo entiendo que el pastorado es un llamado una vocación que debe venir directamente de Dios porque en el pastorado usted se va a encontrar con un diferente carácter que tiene que ser dirigido usted por Dios para poder llevar a esa persona a una formación entonces Pablo dice que muchos predican a Cristo por contienda otros por vanagloria pero él se gozaba porque Cristo estaba siendo predicado de toda manera eso digo yo un ejemplo el que fue llamado por Dios amén Dios los respaldará el que no fue llamado por Dios pero que las almas se están convirtiendo está haciendo su trabajo pues lo que queremos es eso que las almas se salven y que Dios haga la obra en lo perdido amén amén ustedes creen hablando sobre el llamado y la responsabilidad y que no todo el mundo que esté la iglesia pastor ustedes creen que el pastorado se hereda yo como pastor si ya tengo un pastor de trayectoria muchos años puedo dejar a mi hijo en sustitución se puede heredar el pastorado bueno en lo personal en el ministerio no no se hereda el llamado no se hereda ahora bien si al todopoderoso le place por ejemplo que nuestros hijos tengan el mismo llamado si yo he visto pastor ministro que tienen sus hijos y muchas veces ellos mismos lo instan a que se preparen verdad pero muchas veces el espíritu santo dice no no es él yo tengo propósito vamos a poner un nombre vamos con edual ya usted como líder obedece al llamado fíjese ministro que siempre en los líderes Dios siempre pone un Josué y un Calé y muchas veces no tiene nada que ver con la familia o nuestros hijos al contrario hay hijos de pastores que aborrecen este llamado ¿por qué lo aborrecen? ¿por qué usted cree que aborrecen al pastorado? ahí hay dos versiones muchas veces nosotros los líderes los pastores debemos saber tener un equilibrio muchas veces hay pastores que se inclinan más al llamado al pastorado que compartir con su familia y esto debe haber un balance muchos lo aborrecen porque ven que sus padres sufren tanto en el pastorado que ellos cogen miedo y dicen no pero yo no quiero ser pastor en el pastorado como decía mi esposa usted va a encontrar personas y déjeme decirle algo que hay en el pastorado Dios también moldea nuestro karate nos pone personas que ellos son como diría yo la correa que también el pastor le es probable también con las ovejas y te llevan a un momento que tú tienes que someterte al llamado tomando el punto de los hijos de los pastores nuevamente los hijos de los pastores se ven afectados directamente por el ministerio la investidura o directamente por el trato de su padre necesariamente los pastores son malos padres con sus hijos y buenos padres con los de afuera o de que se trata eso en una ocasión me escuché un testimonio de que un pastor partió y muestra la comunidad muchos de sus miembros decían wow fue un buen hombre un hombre de Dios tremendo su hijo decía yo no puedo decir lo mismo es tremendo si bien es cierto nosotros tenemos que cumplir con el llamado y darle amor a lo que Dios le entrega en casa también debemos inyectar ese amor y esa confianza porque también he escuchado testimonios de hijos de pastores que dicen no mi papá mi mamá fue una tremenda pastora fue un tremendo pastor que yo quiero seguir su modelo pero fue porque tuvieron un balance en la iglesia dieron amor la gloria de Dios a través de ellos se manifestaba pero también en casa ellos también hacían su trabajo como padres como ministros y sabían llenar el espacio pastores y que tan difícil que tan difícil es para un pastor mantener el equilibrio porque la mayoría de pastores de hijos de pastores y eso lo estamos viendo la gente dice que desde cuando la gente dice que los hijos de pastores la mayoría son sinvergüenza o la mayoría o tienen problemas tan descarriados no quieren saber ni siquiera de la fe entonces que tan difícil es poder para un pastor llevar este equilibrio en casa o sea ser pastor ser padre espiritual tener 100 200 hijos por ahí 50 lo que sea y tener 2 o 3 hijos también en la casa que tan difícil es llevar este equilibrio y si se puede lograr es un poco difícil pero se puede se puede porque la misma palabra dice que en el mundo tendrá la prisión pero confía porque él venció el mundo se puede es un desafío en este tiempo pero la Biblia dice intruye al niño cuando fuere pequeño y ya cuando fuere adulto no se va a apartar cuando tú le das la palabra recuérdate que el llamado tiene 3 etapas Dios te llama te prepara y te envía cuando tú entiendes que tu hijo fue llamado tú lo capacitas lo preparas y luego va a estar preparado para ser enviado tú mismo poniéndote de ejemplo haciéndole un modelaje que como yo puedo tú mi hijo también puedes porque sabemos que Dios es un Dios de familia y la primera familia que tenemos que es la nuestra porque si no gobernamos nuestra propia casa no podemos gobernar la casa del Señor como la misma palabra lo dice amén 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 tocando el término familiar para ustedes como pastores ha llegado un momento en que el pastorado ha las responsabilidades pastorales ha repercutido negativamente en su núcleo familiar han tenido la oportunidad o lo han manejado y si se ha dado el caso como lo han manejado para que nuestra nuestros pastores y nuestros futuros pastores que nos están mirando pues puedan puedan aprender y apreciar de la forma en que Dios lo ha hecho con ustedes amén si ciertamente en el núcleo familiar en la relación es afectado pero hay algo como decía mi esposa la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece amén cuando ponemos nuestra relación y el llamado en la mano de Dios amén llega un momento que tu te sientes humanamente atosigado y clama a Dios como Pedro cuando se estaba hundiendo dice Señor no puedo dame la fuerza entonces Dios nos da la estrategia como poder salir victorioso han visto muchos pastores que han tenido se han visto afectados en su relación de familia y muchas veces en sus emociones han visto pastores que hasta se han enfermado por el llamado pero yo diría algo pastores el que nos llamó el también nos da la estrategia y también son cargas en una ocasión hubo un pastor que él estuvo orándole a Dios diciendo Señor yo a veces no entiendo no puedo y el Señor le dijo yo no te mandé a entender yo te mandé a obedecer esa carga le pertenece a Dios solamente ustedes somos administradores alguien que él le plació escoger para el llamado que debemos hacer en los momentos difíciles vemos que el llamado no quiere como romar ir delante de la presencia de Dios por eso ahorita empezamos que hay una diferencia el que es llamado que el que es enganchado el que es enganchado llega un momento y dice esto yo no lo aguanto lo suelta con facilidad pero el que es llamado siente la aunque muchas veces quiere correr le pasa como Jeremías no puede porque el Espíritu Santo es que le dice ¿a dónde tú vas? muchas veces es un peligro cuando se violan o sea los pasos el primer paso para que funcione el patorado para que funcione la familia es Dios luego la familia y por tercero es el llamado entonces hay personas que lo ponen en segundo lugar primero primero Dios luego el llamado y luego la familia entonces ahí hay un problema ¿por qué? porque si yo no me someto a Dios no someto a mi familia a Dios no puedo someter el patorado no puedo someter los miembros entonces este es el problema cuando quieren poner el llamado el patorado por encima de la familia entonces ahí se provoca a una división porque Dios no vino a dividir el Señor vino a unir entonces si yo por el llamado divido mi familia no estoy haciendo lo correcto ante Dios usted sabe que hay una gran tasa sobre todo en muchos países también aquí está afectando no tanto como en otras naciones tengo información ya que países como Estados Unidos la tasa de pastores entregando las iglesias es abrumar es algo es algo alarmante pastores año tras año dejando las iglesias dejando el pastorado mejor se van a trabajar algo pues algo terrenal algo secular y dejan el pastorado enganchado por ahí y dejan las iglesias y dejan las ovejas por ahí ¿qué usted cree que es la causa de esto? ¿qué usted cree que es el detonante? ustedes como pastores que yo sé que la carga del pastorado por eso por eso este segmento hablamos de pastor a pastor porque la gente no tiene idea y estos temas que estamos tocando hay gente que lo desconoce hay gente que no sabe como usted decía ahorita pastor de que hay pastores que aún se han enfermado pastores que sufren de la presión de secciones no es fácil llevar tu carga cuanto más la carga de tantas personas que tiene bajo tu cargo bajo tu responsabilidad espiritual ¿qué usted cree que es la causa el detonante de que tanto pastores año tras año desde las iglesias? para mí mira lo que yo entiendo para mí para mí que no han sabido invertir bien su tiempo ejemplo yo como terapeuta o como psicóloga yo estoy en mi consultorio le estoy dando terapia a una persona después que yo salgo de ahí ya yo no soy terapeuta ya yo no soy psicóloga yo soy un empleo esposa si voy para mi casa cuando estoy en la iglesia pues soy pastora entonces uno tiene como dice la iglesia todo tiene su tiempo al no tener un balance con el tiempo que además yo sea pastor, pastor, pastor en todo momento eso me lleva a un desgaste ¿por qué? porque yo también tengo que ser esposa yo tengo que ser hija yo tengo que ser comunitaria yo tengo que tener momentos para otras cosas yo entiendo cuando los pastores nada más se enfocan en el pastorado en el pastorado en el pastorado claro que debe de haber un desgaste porque donde está el tiempo donde tú te vas a relajar donde tú te vas a recrear ¿me entiendes? entonces eso hay que saberlo manejar y por otra cosa también yo entiendo también que cuando ese gran número de personas rindiéndose y entregando el llamado es porque falta algo mire en algún momento tú has pensado uno dice señor yo tiro la toalla pero cuando el hombre y la mujer de Dios confía en Dios no lo que no estamos diciendo que los que entregamos no son hombres de Dios sino que tú tienes que consultar el Espíritu Santo de Dios busca la fuerza ahora cuando hacemos la cosa con nuestra propia fuerza va de fracaso nosotros venimos yo vengo de de una pastora que ya certificaba que cuando Dios le hizo el llamado joven al pastorado ella no quería pero ella tuvo que obedecer y aún en los momentos que ella sentía entregar ella decía no fui yo fuiste tú que me llamaste por tanto cualquier situación la traigo a ti si Dios es el que nos llama pastor es el que nos va a resolver la palabra dice que el que el envía repalda y yo diría que en los humanos a veces nos acobardamos vemos situaciones que uno dice bueno señor no veo la salida si tú no me si tú no me extiendes la mano puede hacer que yo tú ire la toalla pero llega un momento que el Espíritu Santo te da la fuerza para que tú resistas y llega un momento que dice bueno pastor mi hijo ya tu tiempo en esta zona terminó pero te voy a llevar fíjate que al que Dios hace el llamado se lo hace de por vida Dios no no lo sea Dios te hizo el llamado ministerial te lo hace de por vida o sea no es que yo voy a llegar un tiempo ya yo me cansé y yo voy a tirar el pasado o el llamado no 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 eso es de por vida que Dios te hace el llamado y por lo tanto Él te da las fuerzas para continuar pastora usted hablaba sobre dividir dividirte o sea no ser pastora en casa pero como hacer cuando estás en casa sales del servicio y estás en casa con tu familia y los hermanos los hijos de la casa te están escribiendo con sus problemas te están hablando te están testeando como puedes hacerlo porque a pesar de que estás en casa pero aún estás recibiendo las responsabilidades y estás recibiendo pues las cargas del pastorado en casa por vía telefónica como se hace como puede dividir en casa esa parte por eso es que el pastor trabaja con una agenda trabaja con una agenda y o sea sabe sabe dividir bien su tiempo ¿por qué? porque si dice un ejemplo yo voy a coger un ejemplo los miércoles para dar consejo pastoral eso es los miércoles porque el martes un ejemplo tiene que dar doctrina el jueves tiene que dar quizá entonces yo entiendo que es cuestión de planificarse porque si tú todos los días de lunes a lunes vas a tener personas abrumándote con problemas pues puedes entrar en una crisis porque ¿dónde está tu descanso? o sea que yo entiendo que tienes que coger un tiempo para eso y notificárselo a la iglesia entonces ya ahí ¿por qué? para trabajar uno tiene un horario para todo lo que vamos a hacer en nuestra vida cotidiana hay un horario entonces también para el consejo pastoral debe de haber un horario un orden porque yo he orden porque si no entramos en desorden nuestro cuerpo se va desgastando al menos que no haya una emergencia pastor porque ya ahí cuando hay una emergencia se rompen reglas ya una emergencia una emergencia pero mientras no hay emergencia pues vamos a hacerlo con protocolo vamos a usar el protocolo del sector ciático para atender a la persona con el consejo pastoral por un día no abrumarse con tantas llamadas constantemente establecer todo tiene ese momento establecer los límites a las iglesias que bueno que bueno sobre todo el consejo eclesiástico me gusta mucho eso pastora la parte del consejo que le dio pues getro a Moisés que ponga jueces que ponga líderes entre el pueblo para que no se abrumara tanto que solamente aquellas cosas que sean de vital importancia como usted hablaba casos puntuales y de gravedad pues que le tocaran directamente a Moisés ¿quiere decir algo? si ese punto que usted tocó hay pastores que quieren ser hombres orquesta tocar todos ellos quieren ser en la iglesia pastor quieren ser de todo y si fíjate que hay un orden ahí están los diáconos están el ayudante el pastor hay un orden el pastor que cree trabaja solo ministro fracasa rápido la obra de Dios se trabaja en conjunto en unidad por eso el suegro de Moisés lo sienta y fue Moisés fue sabio a llevarse el consejo porque era un pueblo muy grande figúrese también cuando usted empieza con 10 miembros y Dios lo va bendiciendo y va ensanchando el pastor debe trabajar en conjunto porque si trabajó solo ahí es que vienen las depresiones ahí es que vienen los tegates ahí es que viene también que tú el tiempo de tu familia te lo asuelve debe haber un conjunto debe haber un equipo ministerial para que tú puedas salir victorioso en el llamado que Dios te ha hecho vamos a hablar de la parte de la finanza la gente dice normalmente que ser pastor es sinónimo a encontrarse con una mina de oro de hecho mucha gente entiende y quiere pues ser pastor porque va a disfrutar de todas las ofrendas va a disfrutar de todos los diezmos y tendrá una vida lujosa es verdad es cierto ser pastor ya toda tu vida económicamente está resuelta bueno en nuestro caso principalmente en nuestro caso no ha sido así si nosotros más hemos invertido más en la obra hasta ahora que lo que hemos recibido wow vamos a repetir eso otra vez ustedes han invertido más en la obra de lo que han recibido si lo podemos decir ante la presencia del Señor y porque la Biblia dice el amor el dinero es la raíz de todo lo malo así es una cosa es que tenemos que entender que el dinero se usa para todo se usa para todo pero no podemos aplicar este amor al dinero porque hay mucha gente que por amor al dinero han matado a su mejor amigo así es por defender ciertos intereses entonces nosotros hemos entendido que el que nos bendice es Dios así es y antes de el factorado ya Dios nos había bendecido en algunas cosas vamos a decir en las cosas más esenciales y yo creo que mi esposo y yo para la gloria de Dios estamos preparados para manejar millones ¿por qué? porque Dios ha puesto en nosotros un corazón compasivo venimos de abajo pasando mil necesidades o sea nos identificamos con el problema ajeno podemos ser empáticos con el problema ajeno ¿por qué? porque nosotros también hemos tenido necesidad hemos pasado escasez hemos pasado hambre hemos pasado necesidades que a veces uno está puro le da comunicar pero Dios lo permite así es para preparar a uno para que nuestro corazón no sea un corazón ábaro sino un corazón compasivo porque el mismo Jesús no solamente él llevaba la palabra sino que veía la necesidad de las personas tenía compasión de la necesidad en eso ministro la persona que venga al pastorado pensando que se va a beneficiar que se va a enriquecer que no lo intente repita eso otra vez la persona que va a llegar al pastorado creyendo que su vida se va a resolver económicamente que no mejor que no lo intente que no lo intente ¿sabe por qué? el hombre y la mujer de Dios que he llamado al pastorado aún de lo que Dios le suple invierte si bien es cierto la palabra dice que el que ministra en el altar viva del altar es beneficiario porque Dios cuando te llama te da beneficio pero los pastores que aman el dinero esa será su recompensa aquí en la tierra fíjese algo cuando un pastor ve que a una oveja le falta la comida eso lo mortifica si tiene el llamado y hace todo lo posible para que esa oveja tenga su alimento la palabra enseña a traer los diémos y a mi casa para que haya alimento en mi casa aunque el ministro va a ser beneficiario pero en la casa de Dios tiene que haber entonces nosotros no creemos en muchas personas que a veces hasta manipulan para que la gente lleven lleven y anden y dan muchas gente que dicen bueno el que es pastor ya resolvió va a vivir bien déjame si te dio bendice si Dios bendice a Dios si le desplace ahora yo voy a bendecir a mi hijo él dale una mansión una casa si a Dios le desplace lo hace y muchas veces nadie ve tu pasado cuando tu empiezas el llamado y Dios te bendice ah mira eso fue por la obra no no Dios bendice ahora el hombre y la mujer que le crea a Dios espera la bendición de Dios y no sacrifica no mira como algo monetario la iglesia yo creo algo también pastor que lo que la Biblia dice es cierto donde dice en lo poco me fuiste pierde en lo mucho te pondré cuando uno puede hacer como la viuda darle lo único que uno tiene porque muchas veces usted se quita un día de comida para darle un hermano de comer entonces cuando usted es así ya eso en usted se va a hacer una costumbre y ya cuando usted sea millonario usted no le va a dar a una familia no usted le va a dar a mucho más familia porque ya usted tiene eso por costumbre cuando usted hace de guardar la palabra una costumbre cuando Dios lo lleva a la cima usted sigue igual porque ya usted empezó en lo poco así mismo usted también lo va a hacer en lo mucho si bien es cierto tenemos tristemente los pastores que han hecho tantas cosas por ahí no podemos tapar el sol con un reo tristemente no todos los que están son pero si bien es cierto hay una realidad que la gente debe entender y fue lo que ustedes estaban diciendo hace unos segundos atrás ustedes decían que ustedes han dado más a la obra que lo que han recibido de la misma entonces la Biblia enseña que el que el que siembra escasamente escasamente se graba porque siembra abundantemente abundantemente se graba y la abundancia de Dios ni siquiera se compara a nuestra mentalidad de lo que entendemos como lo que es abundancia la gente a veces no ve el sacrificio que están haciendo los pastores a veces la gente no ve como ustedes a veces dejan de comprarse algo para ustedes por honrar la iglesia honrar un miembro que necesita la gente no ve eso pero Dios lo ve y le dice voy a bendecir a mis hijos y es muy fácil a veces señalar pero la gente no entiende que tú estás dejando de comprarte tú estás dejando de hacer cuantas cosas tú un pantalón una camisa un traje por bendecir a alguien y Dios ve eso señores y eso es sinónimo de bendición o sea sin quitar y sin enviar unas realidades que hay por ahí que no podemos ocultarla porque es una realidad pero Dios honra y Dios bendice a sus hijos cuanto más el ministerio pastoral que es un ministerio totalmente 100% desprendido y quiero ya para finalizar antes de entrar a la parte final del segmento quiero que cada uno de ustedes me defina para ustedes para ustedes que es el pastorado en su propia palabra iniciando por aquí que es el pastorado para usted pastor personalmente hablando para mí en lo personal el pastorado es un compromiso que Dios pone en los hombres de un hombre y una mujer de Dios y que también es una gran bendición tú ser parte de lo que es el reino de Dios y tú tener la oportunidad con la ayuda con la ayuda del Espíritu Santo formar hombres y mujeres que van a revolucionar al mundo de que algún día cuando estemos en la presencia de Dios trabajemos tal como la palabra nos enseña seamos recompensados con la mejor recompensa cuando Dios no diga venir al gozo de tu Señor pero tú trabajas con la pasión de aunque muchas veces queremos devolvernos pero el pastorado es algo que para decirte es tan grande tan profundo que decir pastor el que entiende eso tiene un gran peso tiene un gran peso el pastorado no es cualquier cosa compromiso bendición y peso para usted pastor para mí el pastorado es una gran bendición una bendición que conlleva a un sacrificio conlleva también que tú tienes que tener amor amor porque si tú no tienes amor tú no puedes formar el amor te hace formar equipar adiestrar trabajar con las personas con todo su defecto y amarlo por encima de todos los defectos es lo primero que tenemos que tener un pastor un corazón de padre ver a sus ovejas como sus hijos con este amor que si tu hijo tiene hambre tú no le vas a decir que no tú le buscas a tus hijos si tú no vas a descanso tú le buscas un zapato por eso digo que tiene que tener un corazón de padre también es sacrificio porque muchas veces tú tienes que sacrificar tus sueños sacrificar tu tiempo sacrificar tu dinero sacrificar tus emociones porque yo puedo hacer que hoy me siento un poco triste pero tengo que seguir la obra tengo que seguir fungiendo como pastora entonces también fíjate que los cinco principales ministerios que habla la biblia que están en Efesios 4 11 que dice que él mismo o sea hablando de la persona de Jesucristo constituyó a unos apóstoles pastores maestros evangelistas profetas entonces el pastor es que lo forma a los otros tanto al apóstol como al profeta el evangelista al maestro el mismo pastor que lo pastorea que lo forma porque muchas veces tú vas a encontrar un pueblo que está herido el pastor tiene que tener amor por eso mismo porque que es lo que busca la gente el diablo vino a robar a matar a destruir y cuando hablamos que vino a robar a matar a destruir vino a destruir emocionalmente espiritualmente físicamente así el pastor coge esas almas destruido emocional espiritual físicamente y se invierte en ello y yo entiendo que es una bendición aunque conlleva sacrificios es una gran bendición poder junto con un grupo de personas llegar al trono de Dios y que el Señor le diga en aquel día vengan vení bendito de mi padre a la derecha de mi padre que son los que van a ser salvos y no que le digan como le van a desear mucho pónganse en la izquierda que ustedes están para perdición el pastor no solamente busca su salvación sino que busca también la salvación de los demás ¿se arrepienten de ser pastores? no claro que no déjeme decir en una ocasión yo pensé algo lo que me ayudó a formar en el llamado desde mi adolescencia siempre tú sabes que cuando tú tienes el llamado Dios siempre te permite estar al lado de los ministros que te formen yo recuerdo lo que mi pastor una ocasión me dice si eres un buen hombre de Dios tiene que empezar por lo el primer escalón mi gozo era limpiar la casa del Señor barrer limpiar la iglesia y hasta ahora si yo tengo que yo llego y no importa no tiene que ser la que estamos pastoreando yo llego a una iglesia y hay que limpiarla eso lo primero que un líder debe tener un pastor es la humildad sencillo de corazón imitar a Jesucristo así que los que están viendo este programa tú tienes el llamado al pastorado hazlo con todo el amor la humildad y la sencillez porque el vino a servir nuestro modelo Jesucristo vino a servir no para que él sirviera el hecho que seamos pastores obispos apóstol no nos podemos poner en un pedestal como muchos lo hacen el verdadero hombre de Dios líder es el que sirve no nos arrepentimos de tener ese llamado precioso amén pastor palabras finales para esos pastores que están pasando momentos difíciles problemas en casa problemas con la esposa los hijos quieren dejar el llamado no saben qué hacer está en una disyuntiva suelto no lo ha suelto abandono no lo abandono que usted le puede decir a esos pastores que están ahí conectándose con nosotros bueno le puedo decir que Dios dio las profesiones para ayuda de nosotros un ejemplo hay pastores que necesitan una intervención terapéutica porque hay pastores que en su pasado pasaron por eventos traumáticos tienen duelo no resuelto hay muchos también que fueron violados violadas hay muchos también que pasaron por trauma y tienen eso entonces hay muchos que dicen no yo no voy para ningún psicólogo porque el psicólogo mío es Dios pero déjeme decirle que Dios para algo le dio la sabiduría a los médicos y tienen que ser trabajados en lo emocional cuando hay que ser trabajados tienen que ser trabajados y también en cuanto que quieran soltar la toalla siempre se ha visto en la Biblia desde Génesis de Apocalipsis que esos grandes reyes tenían un consejero el pastor tiene que tener el pastor una persona de confianza para que en su momento que está cargado poder confiar con esa persona y decirle mira me está pasando esto esto y esto ¿por qué? porque cuando tú tienes una persona un mentor que sea una persona discreto que te puede escuchar que cuando tú tengas todas esas emociones todas esas cámaras esa persona te pueda drenar porque si no te drenas está muy cargado claro que la va a soltar la toalla porque es algo que ya tú no puedes pero por eso es que debe de tener una persona de confianza para poder drenarse fíjate que a nosotros un ejemplo en nuestro país latino se dice que el hombre no llora el hombre no llora no quien hizo eso el llanto le hace bien al alma hay momentos que usted tiene que entrarse en su habitación coger ayuno llorarle a Dios por todo lo que usted está pasando y usted va a agotar muchas tensiones al igual que también teniendo un amigo o una amiga que sea una persona discreta una persona que te pueda ayudar una persona que tenga el don de consejería que te pueda dar un buen consejo la persona que te puede dar un buen consejo una persona que tiene ese don de parte de Dios que en vez de destruirte lo que te va a firmar y te va a edificar y te va a dar una palabra positiva te va a firmar mira tú lo puedes tú puedes sigue hacia adelante porque esa persona es tu amiga y una persona discreta y te ves a escuchar va a ser tu oído hay momentos que uno en vez de dar necesita uno recibir en el momento que tú necesitas recibir tú no puedes estar dando tú tienes que tener un mentor que también te dé a ti para que todas esas tensiones sean drenadas bueno pastores gracias gracias por estar con nosotros hemos llegado ya al final de este programa hablemos de pastor a pastor por aquí por la voz de la tala ya toma los radios gracias a ustedes por estar con nosotros usted tiene que compartir esta poderosa entrevista vamos a hacer que miles de personas sean edificados así como yo sé que usted también ha sido edificado ha sido edificada así que comparta por facebook instagram youtube estamos también como www.tomaloradio.com estamos en nuestra página web usted puede alimentarse de toda de cada programa cada segmento que tenemos aquí la voz de la tala y también de cada espacio de Tomaloradio también estamos en nuestra aplicación Tomaloradio así que la puede descargar estamos acá disponibles para ios y estamos también para android así que bendiciones y paz esto fue una entrega más de la voz de la tala ya por Tomaloradio su amado pastor elvis holguín esto fue hasta la próxima hablemos de pastor a pastor bendiciones la voz de la tala un programa que nació del espíritu para el espíritu para ser bendecido edificado y sanado conéctate con la voz y escucha lo que el cielo está trayendo a la tierra la voz de la tala ya